Pasen adelante Pasen Aquí está fresco, eh Ahí dice bienvenidos ¿En las vejillas por otra edad? En la que ya está más bajita, mira ¿Vos a caer las vejillas, ver? Para que te acostes con tu bebé Bueno, pues ya vino la Ya vino la chiqui Ya vino el nene, ya Va a esperar el nene Y va a esperar el nene Hasta hoy Sí, ya llegó Ay, qué calor que hay ¿Vamos a acosar o qué? Cuesta tener un bebé, va Cuesta Levanta el nene Y el tono de amarillo Sí, de amarillo Sí Ay, tío, dónde me queda Mira Está grande Molicito Tu pantaloncito, eh Yo no puedo acercar mucho Andele No Es un gripe Ah, sí, cierto Ajá, sí, dijo Como que estoy un poquito retirada Te lo ponemos a tratar Saca las vejillas Saca las vejillas Aquí para que no 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 Tíralas abajo No, porque yo no puedo explotar uno Se puede Está Bien tranquilito, ah Vamos a verlo Vamos a verlo Vaya, vaya, vaya Sin tiempo Ya ¿Y cómo se llama Nondichoba? No Se va a llamar nene Bebé Otro nene, dice Gael Ajá Él también dice que es un nene Pero se dice otro nene Él es un ¿Es un bebé? Él es un bebé Y el Gael es un nene Ya te vas a acostar ahí Para que descanse Mucho para dormir En su brazo Recuerda desde él Ay, qué chiquito Mami, ¿qué era tu nene usted? ¿Ah? Ya no ha sido tu nene usted Cuesta mucho Qué chiquito Pero cuesta mucho Miren, ve Mira, qué bonito Porque viene ese calcetín Mira su pie Mira su pie Es que se los quitó Él solito Sí Es que pasa adelante Mami, yo quiero ver con qué patita pegaba Diendo una panza Mira, mira Miren Con él El ojito Es el nene Travieso El traveso, Fabi Miralo Ya se va a quitar El Jade Eso no se queda viendo Nada más Y ahí está viendo Novedas Novedas, digo Ay, una mosca No aguanta la moscarilla Quítalo No aguanta la moscarilla No aguanta la moscarilla Ah, vale Mira Qué bonito Ay, qué chiquito Se parece a Jaden De recién nacido Se salió los ojos Así venía Jaden Qué bonito Ay, no Ya tenía rato donde no fue un bebé Pero puro 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 Qué chiquito No se queda No se queda No se digo Porque son bien chiquitos Los papitos de ellos son bien chiquitos Pero en unos tres días Guía va a crecer Sí, es tía Fabi Ah, que la Fabi es su tía Sí Y Juan también es su tío Porque está bien bonito Va a chequear un nene Mami Ay, yo Estilita Ahí va Noni D Noni se va a poner celoso Tal vez se va a nombrar A saber Ahí se la va a ver Sí, estaba la Fabi Cuando tenía Noni D No, la Fabi venía así como la Hay gente al ver ¿Qué es su tío? A ver No es chino No, se ha abierto A ver Ay Dios Pero Qué hermoso Cosita Los dedos Gracias Y él Ay Dios Y Juan ¿Cómo se siente Que ya tiene a su bebé En sus brazos? Sí Preguntaron De Velázquez Sí Bueno, hoy sí Juan De Velázquez No puedo No llenó toda la vida ¿Y le cambió su pañal? Sí Sí, ya lo cambié A ver Le tocó Yo no puedo No 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 No, ni mover se puede Ahí está Juan Vaya Juan Y eso no es Y eso no es solo de un día Es complicado Ahora es complicado Pero como Pero yo digo Es bonito va Bien bonito Pero cuesta Sí, la verdad que se cuesta mucho Es como se ríe Sí Ah, sí Yo vi que se río Se río Ayer Se ríe Y empezamos a ser parado Estaba soñando Lo voy a acostar Me da nervios Está chiquitito Sí O ya tiene primo Ya tiene Primo nuevo Otro primo Ajá Es como fue mamá Ay, que se mira Con un peluchito Se mira Chiquito Sí, estaba No, nilva Ah, pero Jalen No era así De tranquilo O sea Él lloraba Lloraba Ajá Pero ya en sanaturo No lloraba En la noche Es que él solo en la noche Lloraba En el día Él pasaba todo el día Así Durmiendo No molestaba En la noche Era cuarentena Porque aquí solo dormir Y en la panza Ahí está Mueve Porque ya se quería salir Porque como respiraba Sí Como está chiquito Respira así ¿Qué tiene? Ella busca la chiche Ya Al fin Está ahí Para hacerle A mi papá Ya fue Sí Estaba buscando Y no le da Uy, no se ve No tiene No tengo Tengo gripe Si tuviera Tienes que ponerse la mascarilla Entonces Y te limpiar Será que no trae No hay chiche No No, porque es leche Si Si me tenés Tengo que Ay, ¿sabes cómo voy a sentir? Con el dolor Ay, te sientes raro Se va Cuando lo va a trenzar Que duele Tiene Tiene Hay que buscarle bien el lado Para que no le lastime a uno Porque si uno No se la da bien Porque también consiste bastante En uno De mujer Yo solo así Yo no sé Te vas a ver 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 Como en que Dicen que hoy Los bebés Abren así Los ojos bien rápido Yo lo voy a grabar Cierra los ojos Para que abrieran los ojos Ahora no A ver No, ahora no es nadie Tiene Muy bien chiquito Pues sí Estaba bien Está bien bonito Ya viene vacunada Ya No lloro La novenida Que estaba Pero se fue No sé Dijo Ahorita voy a regresar A ver si vengo a tiempo Cuando veas Fue con el Gael A ver a su abuelo Creo yo Ella nos ayudó a adornar Aquí está Ajá Y Ya no pudo ver Ah pero ayer lo vio La única que no había visto Era la Fabi Sí, yo durmiendo Estaba Y yo no te voy a conocer Ah sí Porque el Gael ya conoce Su padre Ni Mayra Y me da miedo Ayer le dio un beso Otro nene Ay Dios Mira su pie Es malito Y muy grande Bien largo Se mira su pie Y así le gusta Estaba Cuando no tenés calcetino Esa lo quita No le gusta Lo saca Lo empiezas a sacar ¿Y cómo se lo saca? A ver Moviéndolo Cuando no viene entrenar Para que no se alumbra Mejor que no se alumbra Tiene granos de las uñas Sí, las uñas Sí, las uñas Sí, también Sí, porque Yo me recuerdo Que yo Lo más que hiciste Lo más que le hice Un aruño Como en esta parte De aquí Porque Él Mucha Podría Se alumbra Cómo se mueve Va Sí Y como tú Ay no Su pie Es bien suavecito Lo bueno es que Ahorita ya estás en la casa Más tranquila Ay no Aquí te va A cuidar Juan Es que La mano se me quedó Así Ay no Es el líquido Es antibiótico Yo creo yo Saber Es la última Que me pusieron Ya para venir Todavía Vamos a poner Dijeron Pero eso hace Que no duela Eso hace Que se le ayuda Bastante En el momento Duele Pero ya después Se le quita El dolor De eso Y hasta El dolor De la herida Sí Bueno Entonces La chiquilla Vino a la casa Con Juan Y con su nene Juan ya quería Ya no quiero Estar Ahí Es que no podemos Pedender El 22 Por aquí Sí Hay Bastante calor En ese cuarto Hace No Aquí no hay mucho calor Ahorita No No Ahí Ah sí Ayer lo sentimos Mucho calor Ahí Y es que estar En un cuarto Así como De un hospital O un sanatorio Es feo Sí Es mucho espacio Así ve Lo mismo Está viendo Porque uno abre Porque de pasan Los sanos Sí Y la señora Que estaba ahí Estaba ahí Vomitando Y la señora Ahí vomita Desde que llegaron Sí Y tiene cesárea También Saber Que fue Esa mujer Lo que pasa Es que hay Una Esa mujer Que me aprecio Medio Vomita